La cifra de muertos tras el motín registrado en una cárcel de la provincia de Cotopaxi, en Ecuador, ascendió a 16 y los heridos ya se contabilizan en 43. La masacre registrada en la cárcel denominada Cotopaxi Nº 1, ubicada cerca de la ciudad de La Tacunga, también ha generado aireadas reacciones de familiares de los reos que exigieron a las autoridades información precisa sobre la situación de sus parientes en el interior del centro penitenciario. Los familiares se apostaron en las afueras de la prisión, desde donde gritaban los nombres de sus parientes con el fin de recibir información de otros reos que se habían instalado en los techos de la cárcel. La reyerta comenzó la tarde del lunes y ya en la noche las autoridades informaron de al menos 15 muertos y 21 heridos, pero los incidentes continuaron la mañana del martes.